Este domingo 15 de agosto, el sindicato Miguel Trujillo López, al cual más de 6.000 empleados de la planta General Motors Silao están afiliados, emitió una solicitud para posponer la fecha de las votaciones para la legitimación del contrato colectivo que mantienen estos miles de empleados con la empresa Armador Automotriz de origen estadounidense. El sindicato, que está afiliado a la CTM, emitió un comunicado de prensa en el que afirman que su principal preocupación para que se desarrolle la votación es la salud de los trabajadores, cosa que no les importó hasta ahora, a pesar de que en meses pasados múltiples denuncias anónimas de parte de los empleados de la planta General Motors Silao afirmaron y reiteraron que ni al sindicato ni a la empresa les preocupaba mucho la pandemia, ni que se contagiaran los empleados, pues las medidas de seguridad sanitaria dejaban mucho que desear. Los del sindicato Miguel Trujillo López, en su comunicado, además acusaron presión por parte de sindicatos y autoridades estadounidenses para que dicho proceso electoral se llevara a cabo, sin que hasta el momento se sepa si hubo respuesta o si se concedió tal aplazamiento. Cabe recordar que el pasado mes de abril, cuando se llevó a cabo la votación original, se registraron ilegalidades por parte de miembros del sindicato Miguel Trujillo López, a los que se les descubrió, nada más y nada menos, que destruyendo boletas de votación, razón por la cual la Secretaría del Trabajo Federal denunció los hechos y ordenó reponer esa votación en este nuevo periodo que ahora, piden, se posponga. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.